hola a todos bienvenidos al canal soy patria estamos en el capítulo 5 de la serie de movida en la facultad y carla y enzo no van a clase hasta la tarde pero unay y samantha sí así que ya los he hecho levantarse y se están preparando aunque samantha tiene la necesidad de social fatal así que la voy a poner aquí a hablar con como si fuera imbecible vale sí no 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 espera 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 tú espérate espérate y tú igual espera un segundito que vais a hablar un poquito a ver si te sube eso hija porque no así no puedes estar así que habla con ella amistoso entonces es más que por el ejercicio porque ella es atlética sabes entonces venga contar una historia de fantasma la del día hacer el saludo surfero samantha samantha qué te pasa que van a hablar contigo no quieres hablar venga samantha mujer si eres fuerte fuerte pero habla con una hay habla con una y por favor samantha ahora vale venga hablar hablar que tienes que irte o mirar mirar compañía atractiva hola la samantha encontrado a un bombón al que le gustaría conocer mejor jajaja vale así chicos al lado claro venga a ver si te sube un poquito hija mía no vas a ir a estudiar de esa manera vale y otro poquito bueno venga con otra ya está vale eh tienes que ir a clase y tú a clase que era que era pregunta cuyo día vale algo rapidito que vamos a llegar tarde chicos ya está ya está ajá no no el día ha sido fatal vale vale horrible ha sido horrible venga no sé que tenéis vale vale tú tienes en el patio tienes actividad de clase de comunicación y tú dónde es hijo en el centro de estudiantes con el centro de estudiantes vale muy bien pues ahora muy cerquita si vais cerquita venga qué sé esto torpeza expresiva una y quería decir algo agradable pero le ha salido el tiro por la culata jajaja vale te pusiste nervioso porque estaba la chica al lado verdad y salió eso y ella le sale es como si fuera invisible por culpa del rasgo de enrollada porque necesita hablar relacionarse muchísimo porque si no además le baja el social rapidísimo pero le puse ese rasgo porque viene con la expansión creo creo recordar sí sí viene con la expansión por la creo que sí ahora ahora no estoy segura pero creo que sí que viene con la expansión y dónde está samantha ah más delante pensé que iba detrás venga que ya que ya es ahí mira el patio ya está ahí ya están todos ahí haciendo sus cosas a ver si él él es el que se va al centro de estudiantes verdad cuánta gente hay ahí no a ver hay algo y yo no me he enterado aparte de la clase solo es la clase es la clase de comunicación a ver samantha ponte ahí al tuyo ya está ya has llegado ahora saca tu aparatito y ponte a hacer a emitir mujer respondiendo a emisión de radio no no tú práctica con tu con el tuyo está aquí a eso informar de eventos del campus muy bien samantha pues informa informa ahí de todos los eventos del campus ahí en directo venga a ver qué tal se te da eso con la antenita bien uy qué voz más linda tiene samantha no sí tiene una voz muy bonita ajá muy bien vamos a ver qué hace un ai un ai ah que tú tienes clase tienes clase clase ah sí tú tienes conferencia sí sí no lo leí bien tú tienes conferencia vale muy bien ya hay profesor o no hay profesor no hay profesor no hay profesor vamos a dar la clase sin profesor ajá va a ser un poco extraño no vale pues uy 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 qué me pasa con la ventana un ai qué vas a hacer dormirse no hombre no ya sé que tienes sueño pero no vas a tomar apuntes aunque no hay nadie pero bueno toma apuntes imaginemos que hay alguien dando una conferencia vale así que toma apuntes porque así te sube la barrita si te duermes no pero qué hacéis con la mano levantada chiquillos si no hay nadie quien hacer una pregunta mira me voy a poner yo aquí verás voy a darles la clase yo os doy la clase yo queréis que os la dé yo sí 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 a ver tú una pregunta a ver cuéntame cuéntame míralos 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 pero si no hay profesor chicos yo no es por nada se te va a cansar el brazo mi niña se te va a cansar te va a cansar estás tomando apuntes vale muy bien qué estudiosos todos ajá ya está ya se ha terminado una clase muy productiva muy productiva nos vemos el siguiente día hasta pronto eh Samantha ya has terminado tú también respondiendo a misión ya reside pero esta clase dura poquísimo me ha parecido a mí que ha durado poquísimo a ver qué hacen los otros dos ya está ¿por qué? ¿ah sí? ya habéis descansado completamente ah vale perfecto te vas a usar el baño espera que yo es que si no no veo nada ah os acabáis de despertar vale vale si es así entonces vale eh tienes hambre tienes que ir al baño ven no sé cuál va a usar un night esto eh oh oh y enzo es que me lío eh no 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 van de tarde ellos sí que van de tarde lo tengo claro van a las 4 venga pero pero por qué ¿por qué? ay madre el juego me estás mareando pues yo leí las 4 de la tarde hombre pues no es plan de irse así yo no es por nada por lo menos por lo menos usa el baño ¿vale? ya otra cosa no te digo pero usarme el baño sí vas a ir así de esas pintas anda ya no úsalo a mi caso tú sal al baño no bajes no bajes que tienes que volver a subir no bajes enzo tira al baño tira para allá para allá sí sí para allá gracias a las 12 bueno pues yo me fijaría ahí perfectamente sí bueno pues chica tú eres la única que estás aquí sin hacer nada tienes que comer higiene no pero nos vamos a ir porque ya que ellos han terminado nos vamos a ir a tienes hambre tienes hambre y hoy todos tenemos hambre bueno pues vamos aquí vamos aquí a comer todos juntos visitar el Simburger tú no hijo lo siento tienes clase visitar y visitar vale ¿esto qué es? ¿y esto? primera conferencia ha sido un tanto aburrida porque no había profesor básicamente pero bueno no pasa nada y esto no está cargado no unos 40 ¿de qué? ¿en qué hemos gastado 40 a Simoleón? ¿en qué? vete tú a saber si no están haciendo nada ¿otra? ah en el ya 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 en el en el restaurante o la cafetería sí 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 no me daba yo cuenta cobran siempre son dos chefs cobran dos los dos por la mañana ¿cuándo entran? vale ya venimos ¿ah tú vienes en la escoba? vale ya estamos aquí comer aquí con vaya hombre pues no todavía no ya está tú no tú tampoco pero ¿dónde estáis? pero ¿estáis ahí todavía? pero bueno pero vamos a ver pero vamos a ver tanto atasco hay sí 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 que lo hay ¿y Carla? Carla ¿qué haces ahí? bueno tira para allá venga que está esperando Samantha ¿qué vas a llamar la atención? pues llámala bien jejeje cuidado que os vamos a detener a todos cuidado pero ¿quién le mandaría a este chiquillo llevarse el coche de su tío? tienes hambre pasa para acá ya 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 pero es que falta un ai no vais a entrar a comer sin un ai hombre a ver chiquillas ¿dónde estás? ven aquí y tú ven aquí y él ya vendrá ya llegará ya estás aquí la mummy vale ¿dónde estás? ah ahí estáis todos vale venga pues a la hijos comer que os vais a morir de hambre venga comer tú estás allí en la conferencia venga entrar a comer que me tengo que ir con este chico que si no se va a dormir toda la conferencia que lo sé yo tomar apuntes a ver ¿estás con che? ¿ese es che? ¿eh? che la da bueno pues sigue sin haber profesor oye pues yo dar otra ah sí sí hay sí hay sí hay sí hay sí hola 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 buenos días buena mediodía sí toma apuntes tómalo todo ahí a ver que yo vea toma apuntes exacto exacto vale es que estoy escuchando la conferencia ala venga estáis comiendo que de los postres no no porque va a salir vale tú tienes manzanas hija seguramente a ver uy claro que tienes dale una este chiquillo porque tiene mucha hambre vale una pregunta ah muy aplicado muy aplicado entonces si me gusta a ver vamos a ver la cara está un poco aburrido uy esa clase está muy vacía ¿no? pero vacía vacía llegas tarde chiquilla se está acabando ya no te hace caso no está ahí el pobre yo tengo una pregunta no me ves mira la otra dormida a ver eso va ahí tú fatal ¿por qué? si tú fuiste a bueno ¿y tú? también no sé bueno claro el mal porque no vino profesor ¿qué conferencia hay sin profesor? ¿tienes hambre? buena mujer bueno relax mira él también tiene hambre se va a comer una manzana ¿tú no vienes preparada con una manzana? es tu problema es tu problema claro él sí a ver ellos ya han acabado él ya ha acabado queda Carla Carla que lo tienes que es que a mí se me olvida a las 4 de la tarde o sea que ya podríamos ir tirando ¿me deja ya? ¿no? ¿todavía no? ¿estás bien? vale pues entonces nada lo que quieras hasta que te deje el juego ir pues a ver ¿a dónde vamos? vamos a ir a ver aquí no a la gruta vamos a la gruta porque esta era la cafetería no tenemos hambre vamos a ir aquí todos venga vamos a ir con un nai no sé por qué ¿dónde está samanta? debe estar todavía adentro ah vale pues muy bien y enzo tira para acá vale vámonos a la gruta si les ha salido el deseo del tatuaje a él y a una y creo si a los dos bueno pues eso de que no es hora yo por mí ya iría tirando hacia allá porque es que si no no va a llegar Carla a ver Carla ya ya puedes ir ¿no? visitar cómics exacto ah la tienda de cómics lo tienes vale a ver por aquí viene alguien no viene nadie ah ya vienes por ahí tú vale muy bien si te deja entrar el chico exacto perfecto a ver venís por aquí o no venís no tú no vienes que vas a venir vente acá y tú sí vienes hija lo que tú quieras haz lo que tú quieras a ver ¿tú qué necesitas? tú necesitas escritura y fotografía y tú no tienes tú no tienes la multitap venga alguien que se la deje tú estás llegando tú ya estás déjasela a Samantha ya le compraré una ea y me vas a escuchar ahora tienes dos vaya mujer pues muy bien venga lo que es estar descentrada ¿sabes? vas a escuchar tatás de fotografía venga y uy ¿cómo está eso? vas a hacer eso y vas a jugar un poquito la diversión venga jugar bien venga tú estás viniendo tú estarás llegando digo yo y tú necesitas con el escrito sí pero necesitas ciencia jardinería y pesca tú la tienes ¿no? entonces eres tú el que no la tiene sé que alguien la perdió por el camino la perdió porque todos la tenían vale y ahora nada que cuando no la veo no la veo ahora tú tienes dos vale muy bien una ahí toma hijo me vas a escuchar pesca 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 mismamente pesca y vas a unirte ahí y tú puedes ir haciendo algo ¿eh? no hace falta que estés ahí plantado esperando por mí arte callejero es que necesitamos arte callejero ¿sabes tú? así que como necesitamos arte callejero te lo voy a comprar porque si le pongo el rasgo de que viene con la expansión o ya podrá espérate no vaya a ser que ya pueda el chico yo no sé ¡ah! ya podemos calla calla no te lo compro le pongo el rasgo y le da el kit de arte callejero claro a ver 20.000 espera ¿qué es esta? esta es no eres feliz siendo quien eres elige nuevos rasgos este a ver quiero quitar este vale y voy a poner aquí está vanguardista que no lo encontraba le voy a poner vanguardista que es que los sims vanguardistas saben lo que es arte y lo que no y no les importa proclamar su sabiduría a los cuatro vientos es difícil complacer a los sims vanguardistas los sims vanguardistas gozarán de cierta ventaja en bellas artes exactamente y he pensado ¿vale? ya que va a ser todo esto y si le quitamos solitario y le ponemos rebelde ¿eh? ya que sea un vanguardista rebelde ya mejor que nada vamos a dejarlo así ¿no? lo veo mejor y ahora es cuando le han dado aquí está el kit viene con la ¿qué quieres? la bestia ¿vale? mira esta es la la gruta ¿no? vale aquí tú puedes venir tranquilamente y vas a hacer un vamos a empezar por firmar solo la pared ¿vale? aquí ¿por qué puedes? sí aquí mismo mira aquí puedes ven acá vale ponte ahí espera una vente para acá porque tú necesitas y mira todo lo que hay aquí chiquillo analizar producto cosechable vale pues analízamelo venga deja deja eso deja eso y analízame el 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 producto cosechable y tú pues no sé canela oh recoge la canela la camomila no la camomila no espera menta esta también recoge regaliz ginseng oh recógeme el ginseng planta no planta de cebolla no gracias recoger al analízame todo eso venga oye espera que no estoy viendo yo aquí al artista venga ajá tu primera firma así que bueno concéntrate bien va a quedar ahí para siempre bueno salvo que alguien me la borre claro no me digas que ya vas a conseguir un punto hijo mío pues sí muy bien no dos dos puntos vale muy bien muy bien a ver vale no hemos visto a Carla sigues ay está estudiando el cerebro donde hay un vampiro donde hay un vampiro chiquilla donde está el vampiro a ver espera que estoy todavía arriba ya está a ver donde está el vampiro no lo sé y tu Carla donde estás hija ah estás aquí estás estudiando el cerebro así se estudia el cerebro veréis así con esta super máquina que es el objeto que le dan a ella y ya está se pone ahí y ya está así se estudia el cerebro otra vez te vas a sentar no ya ha terminado hija ya ha terminado vale pues ahora te vas a la gruta con los demás que están aquí haciendo sus cosas normales vente para acá y a ver tú que eres nada eres la responsable de la barra y por aquí que sois a ver eres este venga presentarte porque es nerd y 5 tú eres deportista pues ahora te tienes que presentar al chico ya está eso que tal como está como ha quedado te gusta podemos limpiarlo haz una crítica ya que eres vanguardista haz una crítica exactamente y vas a pintar otro vente para acá ahora vamos a hacer un mural de pared pequeño uy espera se puede aquí pues venga me haces otro ahí ea y vosotros que recolectando vais bien si yuna y que haces te has ido ya que vas a hacer ay madre mía vale chiquillo juega al ajedrez vale muy bien ya estás recolectando cositas tomate yo te pedí la can ah bueno claro le puse ay ahí estamos ahí estamos le puse a uno y ya está recolectando otro ya estás en el grupo social de los empollones muy bien ah pero sigues en clase ay mujer yo pensaba que no ah si está todavía en clase vale pensé que habías acabado no me digas el porqué pero lo pensaba y así es como ella estudia su cerebro si saliendo por aquí chispas y muy profesional todo como podéis comprobar es muy profesional bueno pues luego dejas eso anda vale muy bien y llegó la luna llena perfecto para ti perfecto para ti vamos a ver que podemos hacer chiquilla hay alguien por aquí a quien hacerle algo no hay nadie porque bueno ya que ha llegado la luna llena no hay nadie por aquí para lanzarle esta chica pasa que está dentro y lanzarle un hechizo estando dentro vamos a lanzarle una llamarada pues porque tenemos que practicar y hay que practicar cuando hay una llena yo ya lo siento mucho vale esta es una profesora como nos caigas mal porque el encantamiento tienes el de buena suerte vale no no buena suerte digura no no buena suerte nada a ver venga tira para allá vosotros mirad a este chico él siempre a lo de él si es que le gusta la lógica que le vamos a hacer cuando acabes ahí no no ven aquí cuando acabes ahí vale él ya está en los rebeldes y ella y se lo diré y ella ya está en los nerd ala venga practica que hay una llena lo siento no es nada personal ni nada es que necesitamos a alguien para hacer esto si si luego luego te apaga vale que no ha salido si se ha salido si nadie se asuste si a ver vamos a ver que aquí hay una mujer lobo que nadie se asuste o sea deberíais asustaros más por ella echar echar al sim de casa porque porque está ardiendo sería más fácil rafagalada no digo yo vamos no sé pobrecita es un mal trago pero ahora te apaga cuando acabas de bostezar ella te apaga apágala Samantha Samantha no seas mala apágala Samantha Samantha mujer no te lo tomes con calma que está quemándose o sea una cosa es una cosa y esto ya es pasarse ya es pasarse Samantha cielo cielo apágala ¿por qué no las ha pagado pobrecita hasta hoy sufriendo y ahora se va a quedar así venga hombre Samantha esta chiquilla tiene una una pasimonia siempre que no es normal venga pobrecita si no ha pasado nada hace un mal rato pero es que esta mujer es un poco mala y me parece a mí que vas a ser tú una bruja mala ¿por qué no las ha pagado? ahora ya no hace falta que la congeles no no si ahora falta no hace ya bueno vale ahora se queda la pobre en estructura de hielo escultura escultura ya marada sácala de ahí pero hazlo mujer haz lo que quieras juega un poco ea te cuidado a ver si vas a quemar a Carla ¿ha salido mal? no ha salido bien ahora ya está vale por hoy juega con energía hoy por favor vete para casa no me aguantáis nada sois unos flojos os lo digo yo que sois unos flojos ¿qué haces hijo? ¿qué haces? ¿estás contemplando tu obra de arte aún? bueno vale ¿por qué no comes algo? ven pide un trozo de tarta venga una y que tú también tienes sueño flojo tú también tira para casa venga y tú ahí a relajarte un poco ¿qué tal? ¿qué tal en clase? ¿rendiste bien? oh ¿rendiste bien? tú también tú y tú ah porque estabas es verdad espérate que a ti no te he puesto ¿dónde está tu tu multitap? tu multitap este para ti ¿por qué llora? esto es para asa ¿quién llora? manitas y lógica vale pues venga vamos a escuchar un poco de ¿dónde están manitas? aquí escucha manitas y juegas y tú ¿estás comiendo? come pide 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 la comida pide un trozo de tarta venga vale ¿qué es esto? lista del decano el decano de la universidad tiene una lista especial es una lista de las buenas y Enzo está en ella anda anda Enzo genial Enzo genial muy bien obra de arte urbana y pintada impune la pintura se está secando y Enzo se va de rositas su fama se está extendiendo aunque sea con ese garabato uy tan tonto ajá pero cómenlo que es tuyo cómelo venga muy bien ¿os habréis ido a dormir? no vale bueno un segundo día de clases sencillas no ha pasado nada especial solo han ido a clase y ya está tampoco pero bueno también tengo que mandarlos a clase no va a ser siempre fiesta pero bueno en el siguiente creo que vamos a hacer una fiesta sí pero la vamos a hacer nosotros porque cuando te invitan a una fiesta es un poco sosa una cita ¿quién es Denis Pring? si tienes sueño no hombre no ahora no ya tendrás una cita no te preocupes ahora chico va déjate el café unai unai duerme unai déjate el café duerme eso es como decía vamos a hacer nosotros una fiesta porque va a ser mucho más divertida que las fiestas que hacen por aquí no sé las fiestas que se llevan por aquí son un poco sosa si os ha gustado podéis darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.